Si eres padre, madre, familia, tío, abuelo, cuidador, a cargo de una niña o un niño que aún no tiene un colegio, recuerda que estamos comenzando el año escolar 2024. Ahora en enero, ningún niño o ninguna niña se debe quedar sin su colegio. Puedes ir a donde la profesora, si estás en una escuela rural, a donde el rector, la secretaria académica de la institución educativa o a la secretaria de educación para pedir un cupo. Hay cupos suficientes y todavía nos faltan muchos niños por matricular. Y lo que va a pasar, y pasa muchas veces, es que si se demoran van a perder clases y van a perder oportunidades. Tenemos ahora más preescolar desde los tres años de edad, tenemos formación integral, arte, deporte, formación ciudadana, mejores procesos de relacionamiento, más psicología en los colegios, más orientadoras escolares, una educación media que vincula más a los chicos y a las chicas con la educación superior, con las universidades, con el SENA, con formación vocacional. Hemos aumentado los docentes en el país y necesitamos que no se nos quede ningún niño por fuera. Es un proceso de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, dice nuestra Constitución, y es una obligación que hasta los 15 años, ahora muy pronto, hasta los 18 años, todos los niños y niñas deban estudiar. Nadie se nos puede quedar por fuera. El proceso de matrícula se está andando y esta es una invitación para decir, bueno, esta semana voy a dejar a mis niños ya matriculados, voy a pedir un permiso en el trabajo, voy a sacar un rato de mi actividad con la que me gano la vida para llevarlos a la matrícula del colegio. Colombia, potencia de la vida.